¿Deseas sentirte saludable? ¿Quieres una opción para reforzar tus defensas? ¿Buscas mirarte feliz, sano y fuerte? Gracias por escuchar esta segunda parte de afirmaciones para recuperar tu salud y mantenerla. Soy Pedro Casillas, locutor y coach de pura cabrona y cabrón que quieren ser chingones, de verdad. Las afirmaciones positivas son poderosísimas. Practicar el pensamiento positivo y el autoempoderamiento no es suficiente. Es necesario respaldarse con tomar acción. Y con esta sencilla herramienta de afirmaciones chingonas, tú vas a lograr el éxito en todos tus sueños y metas que te propongas. Mejorarás tu estado mental y emocional y atraerás lo que quieres. Tú hoy puedes empezar a cambiar tu vida. Las afirmaciones disminuyen problemas de estrés, de nervios, de ansiedad, salud, autoestima, abundancia, pareja. Bienvenido, bienvenida a Afirmaciones Chingonas. Aquí te apoyamos seleccionando los temas para lograr tu felicidad. Te ofrecemos gratis afirmaciones chingonas. Para un mejor resultado, te pido que escuches con auriculares, en un lugar cómodo y por favor, cierra tus ojos y prepárate a relajarte. Iniciamos. Mi cuerpo está ahora en bienestar. Mi alegría está llena. Siento intensamente la salud. Veo mi salud. Respiro la vida. Expreso mis emociones. Soy confianza en mí. Estoy sano. Me perdono. Te amo. Soy compasión. Pido sin motivo oculto. Escucho mi salud. Saboreo mi salud. Hecho está. Gracias por mi equilibrio perfecto. Elimino el miedo. Me lleno de amor. Me desahogo. Inhalo la vida. Gracias por la curación de mi cuerpo. Me lleno de energía y de luz. Mi cuerpo está ahora en equilibrio. Gracias. 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 Mi cuerpo aprecia mis cuidados. Hago todo lo que puedo con mucho amor para ayudar a mi cuerpo a conservar una salud perfecta. Tengo un ángel de la guarda especial. Poseo una guía divina que me protege en todo momento. La salud perfecta. La salud perfecta es mi derecho divino y lo reclamo ahora. Dedico una parte de mi tiempo a ayudar a los demás. Es bueno para mi salud. Doy las gracias por mi cuerpo sano. Amo la vida. Soy la única persona que tiene control sobre mis hábitos alimenticios. Siempre puedo evitar caer en la tentación si me lo propongo. El agua es mi bebida favorita. Bebo mucha agua para limpiar mi cuerpo y mi mente. Llenar mi mente con pensamientos placenteros es la vía más rápida hacia la salud. Mis pensamientos felices me ayudan a crear un cuerpo saludable. Mediante la introspección conecto con esa parte de mi interior que sabe cómo curar. Respiro hondo y a pleno pulmón. Inhalo la respiración de la vida y me nutro. Soy feliz. Soy sano. Soy fuerte. Yo soy saludable. Yo siempre soy sano. Con mis defensas altas. Yo siempre soy inmune a cualquier bacteria o virus. Gracias. Gracias. Gracias.